¡Adiós! 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 No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin él no serás uno en tu ser que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor rápido con pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste Hoy Dicen que ayúdarme a vivir que no me alumbra y que no me alumbra y que no me alumbra que no me alumbra ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!